Para determinar por extensión un conjunto, en este caso el conjunto formado por los elementos 5x más 3 que pertenece a los naturales, tal es que se cumple toda esta condición, se debe primero resolver esta condición. ¿Qué significa? Significa que x acá más grande que 1 y menor que 3. Entonces, x pertenece a los naturales, o sea, esos valores de x los vamos a tomar de acá, del conjunto de los naturales. A ver, ¿quiénes de estos números cumplen esto? A ver, ¿quiénes son más grandes que 1? El 2, el 3, pero acá dice menores a 3, allá entonces solamente hasta ahí nada más. 3 ya no podemos poner porque no sería menor a 3, solamente un número tenemos entonces. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar por acá, ¿dónde? Justo aquí, en el x que aparece por acá. O sea, va a ser 5 por 2, 5 por 2, 10, y más 3 sería 13. Y como ya no hay más números para reemplazar, ahí termina y cerramos la llave. Este sería entonces el conjunto por extensión. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.